Este grupo, compañeras, compañeros de senadores, junto con PRI, PRD y MC, ha sido el dique de contención constitucional, para cuidar instituciones, para cuidar contrapesos y para que en México se recuerde que hay partes, que hay visiones y que todas deben ser escuchadas. Un placer estar aquí en Tlaxcala, muchas felicidades, querida Amine, por este primer informe de labores legislativos. Un gusto saludarte. Gracias por ver el video. Nosotros doblemente comprometidos, echados para adelante y con todo, con toda fuerza y con todas ganas. Y muestra de ello es que a pesar del intento del autoritarismo, hoy Acción Nacional tiene la presidencia de la mesa directiva en San Lázaro porque hubo cordura y porque la oposición existe, vale y se hace y se hizo respetar. ¿Cómo localizó el proceso pasar de acuerdo entre la elección de la presidencia de la Cámara de Diputados? Pues que finalmente les costó trabajo a quienes tienen mayoría reconocer la pluralidad, respetar la ley y los acuerdos. ¿Hay un acercamiento con el 4T? No, hay un diálogo republicano a través de las Cámaras, en el Senado y en diputados. ¿La escala para dónde? Sin lugar a dudas. El reto es ganar la escala para Acción Nacional. Traemos cartas, traemos coqueta. Gracias.